Quien apueste por la recuperación, quien apueste por el empleo, como decía María Dolores en su intervención, por las políticas serias, por las reformas, por los servicios públicos, por la seguridad, por la estabilidad, tiene que votar al Partido Popular y aquí le estamos esperando. Quien crea en la libertad, quien crea en una España unida, quien crea en la soberanía nacional, quien cree en los valores de la transición y de la Constitución, aquí tiene su casa porque esto es lo que defiende el Partido Popular. Amigas y amigos, no es momento de indecisiones y no es momento de experimentos, que experimenten otros con cosas que no sean serias, pero con los intereses de los españoles no se puede experimentar. Y cuando se vota al PP, se sabe lo que se vota, al PP. Y cuando se vota otro partido que no es el PP, se puede estar votando al Partido Socialista sin que uno se entere. Nosotros no jugamos a la ambigüedad, ni nos ponemos de un lado o de otro según nos convenga. No vamos a engañar a nadie. No ponemos precio a nuestro voto ni lo sacamos a subasta. Queremos gobernar y no ser bisagra de nada. Somos un partido grande, un partido serio, estamos en el Partido Popular Europeo y estamos para pocas bromas cuando de los intereses de España se trata. Este partido no es un sube y baja. No somos un partido de ocasión. No somos una muleta de nadie, ni una moda pasajera, ni una fiebre que va y se viene. No somos el producto de ninguna tertulia, ni hemos nacido en un plató de televisión, ni somos un producto de marketing. Somos el resultado del esfuerzo desde que vino la democracia a España de millones de españoles, de muchos militantes que en pueblos pequeños, pueblos medianos y pueblas ciudades han querido defender sus ideas y sus principios. Esto es lo que somos, el Partido Popular, el partido más grande de España, integrado en el partido más grande de Europa. Y aquí os esperamos a todos. Amigas y amigos, y un partido como este solo puede tener grandes referentes. Antonio Román es un extraordinario alcalde de una extraordinaria ciudad que se llama Guadalajara. Es, con perdón de la expresión, un tipo de primera. Un magnífico alcalde, un gran gestor y una persona leal al Partido Popular en los momentos más difíciles. Y eso hay que valorarlo. Y Ana ha sido una excelente presidenta de diputación y lo seguirá siendo, seguro, y una magnífica diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha. Ahora que hay gente que no conoce lo que es España, que dice que hay que liquidar municipios y liquidar las diputaciones, yo que soy, no, que soy, no, que fui presidente de diputación, digo que no se pueden suprimir porque de las diputaciones vive la gente que vive en los pequeños municipios españoles, que también son españoles y tienen derechos. Eso es sentido común, sentido común. No hay que saber demasiado. Y hablando de referencias, se ha dicho aquí, pero voy a reiterarlo porque las verdades hay que repetirlas. María Dolores recibió la peor herencia que nadie ha recibido nunca, yo incluido, y no os cuento la mía para que no os pongáis tristes. La peor. Y hoy Castilla-La Mancha, el corazón de España, vuelve a latir con fuerza. Esta región respira ahora seriedad, confianza y rigor. Y reducir el déficit público no es fácil. Y controlar el gasto no es fácil y hubo que tomar decisiones. Y no eran fáciles. Pero las tomó y gracias a ello Castilla-La Mancha está hoy mucho mejor que hace cuatro años y ha ayudado también a la recuperación económica en España. Enhorabuena. Uno de los mayores rasgos de humor que yo he visto a lo largo de mi vida política es ver a los socialistas hablar de creación de empleo. Hay que tener humor para hacerlo. Amigas y amigos, aquí quien ha creado empleo han sido la sociedad española apoyada por unas políticas que se hicieron bien. Guadalajara, una de las tres provincias de España donde más ha crecido el empleo. Y en Castilla-La Mancha, un 9,5% menos de paro que el año pasado. Y vamos a continuar a por los 100.000. Amigas y amigos, hay una cosa que no es discutible, que son los datos. Las exportaciones han crecido aquí un 23%. A nivel de toda España también han crecido, pero un 8%. Ha habido sectores que se han internacionalizado, como los bienes de equipo, la industria vinculada al automóvil y la alimentación. Alguien habló antes del campo y de la agricultura. Tiene razón. El campo, la agricultura y la industria agroalimentaria tienen futuro en España y en este momento son el segundo sector exportador en nuestro país. Pues bien, amigas y amigos, nuestros candidatos tienen el aval de su historia, de su gestión, de su trayectoria, de su personalidad. Tienen también el aval de un gran partido como es el nuestro, pero también tienen el aval de la gestión que ha hecho el Partido Popular con la ayuda de todos, los alcaldes, presidenta de Comunidad Autónoma y el Gobierno de la Nación y los diputados y, sobre todo, la sociedad española, para superar la mayor crisis económica que España ha tenido en décadas. Ha dicho los alcaldes, tiene toda la razón, porque los alcaldes, los ayuntamientos han tenido el año pasado superávit en sus cuentas públicas y, como he dicho antes, reducir el déficit y atajar la deuda es lo que le ha dado credibilidad a la economía española, ha generado confianza y ha provocado, entre otras cosas, que hayamos salido de la crisis y ya estemos en el camino de la recuperación. Así que, tiene razón. Amigas y amigos, en el año 2012 aquí solo se hablaba del rescate, de que España iba a salir del euro, de la quiebra de España, de que el euro se iba a dividir en dos, el euro para listos y el euro en el que nos colocaban, entre otros, a nosotros. Se hablaba de déficit público, de deuda, de un sistema financiero roto, se hablaba de crecimiento negativo, se hablaba de recesión y se hablaba de crecimiento del empleo. Esa era la herencia que nos dejaron. Ahora, no entremos en detalles porque, entre otras cosas, ya sirve para todos. Lo que sí quiero decir es que, a lo largo de estos años, se ha hecho un esfuerzo colosal en nuestro país. Y lo ha hecho primero, y hay que decirlo porque es verdad, la sociedad española. Hay mucha gente que ha entendido lo que hizo María Dolores en Castilla-La Mancha, lo que hicieron otras personas del Partido Popular en otros lugares de España y lo que hicieron el Gobierno de la Nación, los diputados, los senadores y todos los militantes del partido que nos han apoyado. La situación era muy difícil. Estar al borde del rescate significaba estar como alguno de los países de la Unión Europea que todos sabéis que están viviendo enormes dificultades. Alguno al que se le obligó a bajar las pensiones un 20%. Y todavía había algunos que en aquella época nos decían que teníamos que pedir el rescate. Pues no lo pedimos. España se rescató sola, porque aquí hay determinación, coraje y españoles. Aquí estuvieron a la altura los ayuntamientos, vuelvo a decirlo. Estuvo a la altura heredando el mayor déficit de España María Dolores e hizo lo que pudo el Gobierno de la Nación. Y se hicieron reformas económicas como nunca se habían hecho en nuestro país después de ocho años sin hacer ninguna. Y claro, cuando el mundo cambia conviene ir adaptándose, porque si no, esto se entiende muy bien, acaba pillándote y acabas llegando a una situación como la que heredamos en el año 2011. Pues bien, amigas y amigos, hoy, ¿quién habla hoy del rescate de España? ¿Quién habla hoy de que España va a salir del euro? ¿Quién habla hoy de que va a haber un euro de dos velocidades? ¿Quién habla de la deuda de España, del sistema financiero español, salvo para hablar bien de él? ¿Quién habla del crecimiento económico o quién habla del aumento continuado del paro? Pues no habla nadie porque, por fortuna, eso ya es historia, aunque sea historia triste de nuestro país. En el año 2012 el crecimiento en España era menos de cero, menos 2,1. En el año 14 España ya creció, creció hasta el 1,4. Y en el año 15 hemos conocido las previsiones de crecimiento de la Comisión Europea, que dicen que Europa va a crecer el 1,5. No está mal, porque hubo una época ciertamente difícil por la que hemos transitado. Italia el 0,6, por debajo de la media. Francia el 1,1. Alemania el 1,9, para eso es Alemania, claramente por encima de la media. Ahora, el primero, el 2,8, España. A ver quién era el que lo decía en el año 2012. El empleo, siete años consecutivos destruyendo empleo en nuestro país. Un verdadero drama, como muy bien explicaba en su intervención María Dolores. Porque el empleo no solo afecta a la persona que no puede trabajar o cuando lo consigue aquella persona que ya puede trabajar, que puede llevar adelante un proyecto de vida. Es que cuando hay trabajo hay gente cotizando la seguridad social, hay mejores pensiones, hay gente invirtiendo, consumiendo, produciendo y el Estado recauda y se pueden mejorar los servicios públicos. Por eso ese era y tiene que seguir siendo el gran objetivo nacional. Pues después de siete años destruyendo empleo, en el año pasado. Con Guadalajara a la cabeza, año 2014, 440.000 españoles encontraron un puesto de trabajo. Este año 15 serán 600.000. Solo en abril, en abril, 175.000 personas más pasaron a cotizar a la Seguridad Social. Y yo os aseguro que esa cifra a la que se refirió en su intervención María Dolores, cuando habló de 100.000 en la próxima legislatura en Castilla-La Mancha, se va a conseguir. Porque a nivel nacional hay que llegar a los 20 millones de personas cotizando a la Seguridad Social, como decía Antonio en su intervención. Amigas y amigos, no fue fácil, pero pocas cosas hay fáciles en la vida. Lo único que está claro es que en cualquier faceta de la vida, en la política, cuando se gobierna, en cualquiera, es bueno tener los objetivos claros. Es bueno priorizar, es bueno ser competente y es bueno actuar con determinación, con ganas y tirar para adelante. No dejarte asustar por lo que dicen unos y otros si tienes las ideas claras y defiendes solo el interés general. Pues yo os digo que este país que ha superado lo peor de la crisis, dentro de poco, este año ya, como os he dicho, el primero de Europa, va a situarse a la cabeza de toda la Unión Europea, junto a los grandes países, porque es el lugar que nos corresponde. Solo hay un peligro, cambiar las políticas que han funcionado. Hay algunos que hablan del cambio. Oiga, el cambio en Castilla-La Mancha se produjo hace cuatro años y el cambio en el conjunto de España también. Como el cambio ha funcionado, ahora lo que hay que hacer es perseverar en el cambio, mantener lo que funciona y decirle a la gente que aquí hay un partido con personalidad, con ganas, con ilusión y con coraje. Amigas y amigos, muchas gracias por vuestra ayuda, gracias por vuestro apoyo. Dentro de cuatro años, nuevo mitin aquí, dentro de cuatro años y luego ya andaremos por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!